En fin, Barranca se está transformando, y yo siento que hay que preservar, por supuesto, esta ciénaga a como dé lugar. Y esa tiene que ser una prioridad para Horacio José Serpa, pero adicionalmente acá se mezclan toda clase de actividades deportivas, de turismo, en fin. En fin, sacamos la Ley General de Turismo, ¿para qué? Para precisamente ayudar a establecimientos como estos, pero también para que la gente se anime a visitar todas las regiones que por un momento han sido olvidadas. También en la Ley General de Turismo logramos disminuir el IVA en los tiquetes aéreos, por eso es que recientemente hubo esas grandes promociones de las aerolíneas de 29 mil pesos, 30 mil pesos, un tiquete aéreo. Eso nunca se había visto en Colombia, pero si se van a quedar en un hotel no pagan IVA, y si van a un restaurante formal no pagan impuesto al consumo. Esas son cosas que se han logrado, y los salvamentos tributarios de acuerdos de pago con la DIAN, plazos de cinco años. Realmente se ha hecho una buena labor en el Congreso de la República y a Barranca Bermeja hemos traído inversión.